Hola amigo, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca de la preocupación. La preocupación es ocuparte de algo innecesario, de algo anticipadamente. Mucha gente vive preocupada, ansiosa, estresada, sin poder dormir y descansar, pensando en qué pasará mañana, qué pasará dentro de 10 años. Y mucha gente vive ansiosa. Es por eso que Dios nos dice que no nos preocupemos por el día de mañana. Cada día tiene su afán. ¿Para qué te preocupas por lo que va a pasar 10 años, 20 años? ¿Para qué vives una vida ansiosa, estresada, angustiada? Es mala la preocupación. Sin embargo, Dios quiere que vivamos ocupados. Cada día tiene su afán, su trabajo. Vive una vida ocupada. Es decir, ocúpate por lo del día de hoy. Trabaja para lo del día de hoy. Y si Dios te bendice para lo de mañana, está bien, ahorra, sea administrado. Pero no vivas una vida preocupada, ansiosa, estresada. Te traerá problemas físicos, enfermedades. Comparte. Comparte.